...secuestro de millones de pesos y también de dólares que se han realizado por parte de la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos. Y estamos en comunicación telefónica con el Comisario General, Alexis Rotundo, Jefe de la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos, para conocer un poco más de detalles en torno a estos 10 procedimientos y un hombre que fue detenido. Comisario, buen mediodía. Tiago Romero los saluda aquí desde Canal 11, Mediodía de Noticias. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Tiago? Para ustedes y para toda su audiencia. Bueno, ¿qué tiene para comentarnos en cuanto a los resultados de estos procedimientos que se realizaron? ¿En dónde y con el secuestro de qué? Sí, bueno, esta es una investigación que tenía un poco más de nueve meses, que lo llevó a cabo la División Toxicología de Federación, con intervención del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la doctora Analia Ramponi. Y bueno, que como bien usted decía, en el día de la fecha, en inicio del día, o sea, pasadas las cero horas, se dio inicio a un total de tres allanamientos y una requisa vehicular. Los allanamientos fueron tres en Concordia, cuatro en Federación, uno en Chajarí y dos en San Jaime. O sea, lo que se detuvo es una persona, la cual estuvo vinculada a la investigación como la principal investigada, ¿no? La que surgía de las investigaciones, que era la persona que se proveía estupefacientes en el norte de nuestro país, y la traía a la provincia y la repartía en los lugares donde se llevaron a cabo los allanamientos. Se secuestró cocaína, después estamos hablando de la suma de dinero, seis millones de pesos, 10.244 dólares, entre ellos algunos apócrifos, bueno, tres armas de fuego, dos de puño y tres, perdón, tres de puño, dos calibre 22 y una 32, municiones varias, también se secuestraron computadoras, notebook, teléfonos celulares, dos cañonetas, un automóvil y dos motocicletas. Se identificaron un total de 34 personas, las cuales quedan supeditadas a la causa, ¿no? Y como detenido por el momento solamente el principal investigado. Claro. Comisario, ¿de qué se trataría cuando comenzaron a investigar? ¿Se trata de una banda que operaba aquí en nuestra provincia? ¿Y qué es lo que se sabe de este principal sospechoso que ahora está detenido? Claro, no, como le decía, es la persona que nosotros tenemos la investigación, que es quien se proveía de estupefacientes en el norte del país, y bueno, él cumplía el rol de jefe de la organización y tenía a su vez personas que se dedicaban a comercializar la sustancia que él traía y a su vez otras personas cumplían otros roles dentro de la organización. ¿Contaba con antecedentes previos? ¿Eso se pudo corroborar por parte de la policía? Sí, tenía antecedentes y bueno, esta causa, si bien es por narcotráfico, también es una causa al mismo tiempo por lavado activo, que por ahí es una causa, son pocos atípicos acá en este tipo de delitos, bueno, esta es una causa que se llevaron a cabo paralelamente a las dos investigaciones. ¿El trabajo en torno a que han realizado desde la policía ha finalizado o puede llegar a tener continuidad en la jornada de hoy o en los próximos días? No, no, hay otras medidas que quedaron a la espera para llevar a cabo, que bueno, están obviamente, se están llevando a cabo tareas de campo y de investigación para concretarla en cualquier momento. Probablemente haya novedades entonces en las próximas horas, seguramente, ¿no? Sí, seguramente algún secuestro que quedó pendiente de la causa y bueno, la justicia podrá determinar alguna otra detención. ¿Quién es el fiscal o el juez que investiga en esta causa? La doctora Analia Ramponi, la jueza federal de Concordia. Bien, ya dispuso la detención de este hombre. Sí, sí, esta persona está detenida, ya seguramente va a ser indagada en el día de mañana y bueno, juntamente con los efectos secuestrados que se le han remitido al juzgado. Comisario, ha sido muy amable, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta allí la palabra del comisario Alexis Rotundo, jefe de la dirección de...